Hola, en este primer módulo vamos a intentar aclarar un poco cómo se combinan los tiempos y modos cuando intentas realizar frases con más de un verbo. Veamos la siguiente secuencia donde podremos observar la relación temporal que se establece a partir del tiempo del verbo de la oración principal. Este será el responsable del tiempo del verbo subordinado. Por ejemplo, en esta frase, cuando lo conocí pensé que era diferente, pensé es el verbo que va a condicionar el resto de tiempos. En esta segunda frase, creí que había conocido a la mujer de mi vida, el verbo creer está en pasado, pero el verbo conocer en petrito plus cuan perfecto. Nos aporta dos informaciones extra, que la acción de conocer ya terminó y que es anterior a la acción de creer. No olvides acudir a nuestro material complementario para ampliar esta explicación.